La verdad es que el tema que vamos a tratar es de aplicación general a todas aquellas empresas que se vayan a formar. Si se van a dedicar al tema de exportación, es totalmente válido. Y si no lo van a hacer y van a tener otras alternativas de emprendimiento, también es totalmente válido el tema que vamos a desarrollar. Bueno, la idea de la charla es tratar de disipar la mayor cantidad de dudas que todos los empresarios tienen cuando recién van a emprender un negocio. Lo que vamos a hacer es básicamente tomar tres aspectos que la experiencia que tenemos desarrollando estos temas son fundamentales. Son los aspectos legales, los aspectos tributarios y los aspectos laborales que todo empresario o emprendedor que va a iniciar un negocio tiene que tener muy claro. Entonces, creo yo que luego de la charla todas aquellas personas que están con la intención de emprender un negocio van a tener la base suficiente como para poder tomar decisiones no solamente al inicio del trámite, sino en la ejecución ya y la gestión de sus empresas, sea cual fuere la forma empresarial que ustedes hayan adoptado. Un punto importante a tomar en cuenta y a empezar a precisar es que, bueno, en el Perú durante muchos años venimos escuchando temas relacionados a los segmentos de las microempresas. Escuchamos hablar de micros, de pequeñas, de medianas empresas, perdón, escuchamos hablar de MIPES, de PYMES y realmente existe mucha confusión al respecto. Lo primero que debo decirles es que los únicos términos válidos que existen son los términos de micros, pequeñas y medianas empresas. MIPES son siglas que se refieren a pequeñas y medianas empresas, o sea, nadie puede ser una PYME o una MIPES, o se es micro, o se es pequeña, o se es mediana empresa. Lo que les comento está establecido en una norma que es el Decreto Legislativo 013 del 2013, vigente desde diciembre del año 2013. Ojo, no es que porque la norma tiene fecha 2013, quiere decir que recién a partir del 2013 existe toda la normatividad sobre micros, pequeñas o medianas empresas. No es así. Esta norma a la que estoy haciendo referencia, este Decreto Supremo 013 del 2013, es una norma que lo que hace es aglutinar toda la normatividad que sobre micros, pequeñas y medianas empresas existe desde hace más de 20 años. O sea, lo que se hizo en 2013 es aglutinar toda la normatividad y concentrarla en lo que es esta norma, es un texto único ordenado. ¿Por qué? Porque lo que se hizo en diciembre del 2013 fue juntar en una sola norma todas las normas dispersas que sobre micros, pequeñas o medianas empresas existían. Todo este tema sobre micros, pequeñas o medianas empresas que ustedes quieran revisar, también lo pueden hacer a través de nuestra página web que es www.constituyetuempresa.com. Gran parte de los temas que vamos a ver el día de hoy lo van a poder visitar en esta web. ¿Qué cosa es lo que establece esta norma respecto a las micros, las pequeñas y las medianas empresas? Esta norma establece cuáles son los criterios que tienen que tomarse en cuenta para determinar quién es micro, quién es pequeña o quién es mediana empresa. Y el único criterio que considera esta norma para determinar quién es micro, quién es pequeña o quién es mediana empresa son los volúmenes de venta. Son sólo los volúmenes de venta los que, según esta norma, se consideran para determinar quién es micro, quién es pequeña o quién es mediana empresa. De acuerdo a esta norma, será microempresa toda aquella empresa, independientemente del tipo de empresa que se haya elegido, siempre y cuando los volúmenes de venta no excedan de 150 UITs. La UIT para este año es de 4.200 soles. Entonces, 150 UITs, estamos hablando de 630.000 soles. Si mis volúmenes de venta en un año no superan los 630.000 soles, seré considerado una microempresa, independientemente de si soy una sociedad anónima, independientemente de si soy una sociedad de responsabilidad limitada, independientemente de si soy una sociedad anónima cerrada, independientemente del tipo de empresa que haya decidido formar. Si mis volúmenes de venta no superan los 630.000 soles, seremos una microempresa. Si superamos esos, esas 150 UITs o esos 630.000 soles, y tenemos ventas hasta 7.140.000 soles, o sea, si superamos los 630.000 soles hasta 7.640.000 soles, seremos una pequeña empresa. Y si superamos esos volúmenes de venta hasta casi 9.660.000 soles, seremos una mediana empresa. Entonces, los criterios de micro, pequeña y mediana empresa solamente están en función a los volúmenes de venta, independientemente del tipo de empresa que se haya formado. Y también deben considerar ustedes que no hay otro criterio. Antes se aplicaba el número de trabajadores como criterio para determinar quién era micro, pequeña o mediana empresa. Ahora, el número de trabajadores no se considera para nada. Solamente son los volúmenes de venta. Entonces, 630.000 soles, hasta 630.000 soles para ser una microempresa, hasta 7 millones para ser una pequeña empresa, y hasta 9.660.000 para ser una mediana empresa. Estos son los criterios que establece la ley. Ahora, es muy importante saber para qué sirve esto. Tenemos la norma que yo les he comentado, esta norma de diciembre del 2013, desarrolla muchos tópicos para las micro y las pequeñas empresas. Y entre uno de esos tópicos está, por ejemplo, establecer quiénes son micros, quiénes son pequeñas y quiénes son medianas empresas. Pero, ¿para qué sirve esto? O sea, ¿cuál es la razón de que el legislador o nuestros congresistas nos hayan dicho que serán microempresas esto, serán pequeñas empresas esto, serán medianas empresas esto? ¿Para qué sirve eso? Pues bien, luego de la revisión de esta norma, yo he llegado a la conclusión de que lo más importante que tiene esta norma, lo más importante que tiene esta norma, que es el régimen laboral especial para las microempresas. Hay un régimen laboral especial para las microempresas que, aunque ustedes no lo crean, tiene una antigüedad de casi 16 años. O sea, hace 16 años que existe un régimen laboral especial para las micro y las pequeñas empresas que, en la actualidad, permite contratar a los trabajadores de manera formal, puedo tenerlos en planilla, y reducir significativamente los sobrecostos laborales que implica tener a un trabajador formalmente contratado. Voy a explicarles un poco el paralelo. El paralelo lo voy a explicar entre el régimen común que existe para la contratación de trabajadores y el régimen laboral especial para las micro y pequeñas empresas. Fíjense ustedes. Imaginémonos que somos una empresa y queremos contratar a nuestros trabajadores. Imaginémonos que vamos a contratar a un solo trabajador. Y a ese trabajador, el sueldo mínimo, la remuneración mínima en el Perú, por si acaso, es de 930 soles. Para efectos del ejemplo que voy a comentarles o a desarrollar, a modo ilustrativo, vamos a utilizar una remuneración de mil soles. Es decir, vamos a contratar a un trabajador y le vamos a pagar mil soles mensuales. Primero, tenemos que definir qué entendemos por el trabajador. Cuando yo me refiero a trabajador, me estoy refiriendo a aquella persona que va a cumplir con un horario de trabajo, que va a trabajar, por ejemplo, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Es decir, esa persona tiene que cumplir con un horario de trabajo. Segundo, que va a estar en relación de subordinación frente a la empresa y frente a sus jefes. Es decir, va a recibir directivas y órdenes de sus superiores. Y tiene que someterse a la normatividad de la empresa. Si yo voy a contratar a una persona bajo ese esquema, estamos hablando de un trabajador. Entonces, a este trabajador yo le voy a pagar mil soles mensuales y he decidido, como lo voy a contratar formalmente, he decidido contratarlo en el régimen común. ¿Qué obligaciones laborales debe considerar el empresario que ha decidido contratar a sus trabajadores utilizando el régimen común de contratación de trabajadores? Primero que todo, que el empleador tiene que tener claro que debe pagarle a su trabajador la remuneración que le ha ofrecido, que en este caso son los mil soles. Luego, debe considerar el empleador que tiene que pagarle E-Salud, que es la seguridad social. Tiene que pagar E-Salud, que es la seguridad social. E-Salud es el 9% de la remuneración del trabajador. Entonces, el empleador todos los meses tiene que pagarle 90 soles a la seguridad social para cubrir el seguro social de su trabajador. Esos 90 soles salen del bolsillo del empleador. Es un sobrecosto que tiene que asumir el empleador. El empleador tiene que pagarle a ese trabajador compensación por tiempo de servicios. Es decir, que tiene que considerar la compensación por tiempo de servicios. La CTS. La CTS es un sueldo al año que se paga en dos partes. Una parte se paga en mayo y otra parte se paga en noviembre. Pero ya son mil soles más que tiene que considerar el empleador que tiene que pagarle al trabajador. Tiene que pagarle gratificaciones. Y son gratificaciones en julio, mil soles. Y en diciembre, otros mil soles. En fiestas patrias y en Navidad se paga una gratificación a los trabajadores. Y también el empleador tiene que pagarle vacaciones. Un mes al año, otros mil soles. Entonces hay que pagar. Es salud, 9%. Son 90 soles mensuales, para efectos del ejemplo que estamos manejando. CTS, que son mil soles en un año. Gratificaciones en julio, mil soles. Gratificaciones en diciembre, mil soles. Vacaciones, mil soles. Todos estos sobrecostos laborales que les acabo de mencionar son sobrecostos laborales que tienen que ser asumidos por el empleador. El dueño del negocio es el que tiene que asumir esos costos. De acuerdo a lo que les acabo de comentar, podrán llegar ustedes, de repente, a la conclusión del por qué existe tanta informalidad laboral en el país. Porque es un poco difícil que micro, pequeñas empresas puedan asumir estos sobrecostos laborales. Es muy costoso contratar a un trabajador formalmente. Por eso es que existe en el Perú tantos índices altos de informalidad. Pues bien, ahora pasemos al otro esquema. El otro esquema que les voy a empezar a explicar es un esquema en el que deberíamos concluir de que realmente en el Perú, actualmente, y desde hace 16 años, no debería haber justificación alguna para que las personas o los empresarios que van a contratar a sus trabajadores no lo hagan formalmente. Y se los voy a explicar por qué. Imaginémonos que el mismo empleador va a contratar a un trabajador, pero no le va a pagar, no lo va a contratar, perdón, bajo el régimen común, sino lo va a contratar bajo el régimen de las micros y las pequeñas empresas. Le va a pagar mil soles mensuales también. Se trata de un trabajador que va a ganar mil soles, que va a tener un horario de trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, o como gusten. Tendrá que, está en relación de subordinación, es un trabajador que va a estar en planilla. Pero no lo voy a contratar en el régimen común. He decidido contratarlo en el régimen de las microempresas, por ejemplo. Si yo he decidido abrir mi planilla de trabajadores y soy una microempresa, van a ver ustedes cómo se reducen significativamente los sobrecostos laborales que hace un momento les expuse. Primero, es salud. En el régimen para las microempresas no hay obligación de pagar, es salud. Solamente hay obligación de pagar el sistema integral de salud. Y el sistema integral de salud tiene un costo por trabajador de 20 soles. O sea, mientras en el régimen común yo empleador tenía que pagar 70 soles mensuales, perdón, 90 soles mensuales, en el régimen de la microempresa solamente tengo que pagar 20 soles mensuales. Y ahí nomás hay un ahorro de 70 soles mensuales. Segundo, compensación por tiempo de servicios. Si somos una microempresa, el empleador no está obligado a pagar CTS. No se paga compensación por tiempo de servicios. Si somos una microempresa, no estamos obligados a pagar gratificaciones ni en julio ni en diciembre. Y si somos una microempresa, el periodo vacacional se reduce de 30 a 15 días. ¿Se han dado cuenta cómo es que se reducen significativamente los sobrecostos laborales en este régimen laboral para las microempresas? Aquí no se paga E-Salud, no se paga CTS, no se pagan gratificaciones ni en julio ni en diciembre, no se pagan las vacaciones solo a la mitad. O sea, se reducen significativamente los sobrecostos laborales. Por ello es que digo que actualmente no existe justificación alguna para que yo no contrate a mis trabajadores y los tenga formalmente contratados en planilla. Ya sea que sean trabajadores a plazo indeterminado o sea trabajadores a plazo fijo que van a trabajar por un mes, por dos meses, por tres meses, pues tengo esta herramienta que es el régimen laboral especial para la contratación de trabajadores que me permitiría contratar a mis trabajadores formalmente y vivir tranquilo. Lo que sí no deben hacer de ninguna manera, y esto sí lo recalco con mucho énfasis, es dejarse llevar por aquellos consejos que a veces recibimos de personas que nos dicen lo siguiente, no lo pongas en planilla, dile que saques su RUC y que todos los meses te emita recibos por honorarios profesionales, porque cuando tú contratas a una persona por recibos por honorarios profesionales, no tienes obligación de pagar ningún tipo de beneficio laboral. Es cierto, cuando yo contrato a una persona por recibos por honorarios profesionales, yo a esa persona no tengo que pagarle ningún beneficio laboral. Lo que tienen que tener claro ustedes y totalmente claro, es que yo no puedo contratar por recibos por honorarios profesionales a cualquier persona. Yo solamente puedo contratar por recibos por honorarios profesionales si voy a tener una persona que no va a tener un horario de trabajo, si voy a contratar a una persona que no va a estar en relación de subordinación con la empresa, si voy a tener a una persona que va a realizar su trabajo de acuerdo a su conocimiento, arte o oficio, y a la cual yo no le voy a dar ninguna directiva ni disposición. Porque si yo tengo una persona que va a trabajar de nueve de la mañana a cinco de la tarde todos los días, que va a estar en relación de subordinación, sujeto a las directivas de la empresa, y a esa persona yo la contrato por recibos por honorarios profesionales, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que la convivencia pueda darse, que puedan vivir así durante algunos meses o años de repente. Imaginémonos, puede ser cinco años que vivan así. Pero tengan claro algo, en la vida todo se acaba. Entonces va a llegar un momento en que esa relación de esa persona, vamos a exagerar el ejemplo, ya que trabajó cinco años por recibos por honorarios profesionales, lo que va a ocurrir es que cuando esa persona se vaya de la empresa, no va a pasar ni 30 días y vamos a estar recibiendo en la empresa una demanda de pago de beneficios laborales. Esa persona a la que tuvimos contratada por recibos por honorarios profesionales, lo que va a hacer es ir al Ministerio de Trabajo, al juzgado laboral, y nos va a interponer una demanda y le va a decir al juez, señor juez, yo he trabajado cinco años por recibos por honorarios profesionales para esa empresa. Pero, ¿sabe qué, señor juez? A mí me contrataron mal porque a mí no me debieron haber contratado por recibos por honorarios profesionales, sino que a mí me debieron haber puesto en planilla. Fíjese, señor juez, acá les muestro que yo tenía un horario de trabajo, mi registro de ingresos y salidas. Aquí les muestro los correos electrónicos que me enviaba mi jefe dándome directivas, que porque llego tarde, porque me demoro, que porque no hice, porque no hice, porque no hice tal o cual cosa. Acá están los WhatsApp que me enviaba mi jefe diciéndome que ya es tarde y porque no llego a la oficina. El juez lo único que le va a quedar frente a esa, con esas pruebas es ordenar a la empresa y le va a decir a la empresa, ¿sabes qué empresa? Ustedes contrataron mal a ese trabajador. A ese trabajador nunca lo debieron contratar por recibos por honorarios profesionales, sino que debieron haberlo contratado en planilla, darle sus beneficios o el régimen que ustedes hayan decidido darle, pero no pendiente del esquema de recibos por honorarios profesionales. Ahora deben pagarle todos los beneficios laborales que no le pagaron durante los cinco años que trabajó con ustedes y va a ser una liquidación monumental porque va a liquidar CTS, gratificaciones, vacaciones, truncas, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a ganar el juicio el trabajador, Y va a ganar el juicio. Por eso, el esquema de recibos por honorarios profesionales es muy peligroso si no lo saben utilizar. Entonces, con esto creo que se queda cerrado el tema del aspecto laboral, uno de los tres aspectos importantes que vamos a desarrollar el día de hoy. Si van a contratar trabajadores, contrátenlos formalmente, tienen la alternativa del régimen laboral especial para la microempresa. Lo cierto es que el régimen, como este régimen especial, existe hace más de 16 años y nadie lo usa porque nadie lo conoce, son muy pocas personas las que lo conocen y no existe, pues el Estado jamás va a salir a decir acá está el régimen laboral especial, contraten con él. Nadie lo dice. ¿Por qué? Porque no da réditos políticos. Ustedes pueden, se acordarán algunos que hace algunos años cayó la ley Pulpín que es mucho más beneficiosa que la ley actual. La ley actual sigue vivita y coleando. Por eso, si ustedes tienen que contratar a sus trabajadores, háganlo formalmente. y si van a utilizar recibos por honorarios profesionales, pues háganlo bajo el esquema que les he comentado para que no tengan problemas. ¿Ok? Entonces, concluimos en que micros, pequeñas o medianas empresas puede ser cualquiera de los tipos de empresas que existen en la realidad. Sociedades anónimas, sociedades anónimas cerradas, sociedades de responsabilidad limitada, cualquiera de estos tipos de empresas puede ser considerado micro, pequeña o mediana en la empresa. Hay tres puntos muy importantes que suelen, o mejor dicho, tres inquietudes que generalmente suelen darse cuando un empresario va a iniciar un negocio. ¿Cuáles son estas inquietudes? Primero, es que el empresario cuando va a iniciar un negocio sabe que existen varios tipos de empresas. Saben que existen sociedades anónimas, sociedades anónimas cerradas, sociedades de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada, pero está la expectativa de saber ¿y cuál de estos tipos de empresas es la que más me conviene? ¿Cuál es el tipo de empresa que más me conviene? Y cree el empresario que existe algún tipo de ventaja cualitativa de un tipo de empresa respecto a otro. Hay quienes dicen no, la SAC es la mejor, no, la SRL es la mejor, no, la IRL es la mejor. Esa idea vamos a dejarla clara desde un inicio. no existen entre los distintos tipos de empresa diferencias de índole cualitativo, es decir, no podemos decir de ninguna manera que una SAC es mejor que las demás o que una SRL es mejor que las demás o que una IRL es mejor que las demás, no. Todas las empresas van a servir para realizar las actividades que ustedes quieran, las diferencias no son cualitativas, las diferencias radican en cuanto a la organización interna de cada uno de esos tipos de empresas. Lo importante es que ustedes sepan cómo está organizada una SAC, cómo está organizada una SRL, cómo está organizada una empresa individual de responsabilidad limitada para que luego decidan cuál de esos tipos de empresas se adecua más a la organización que ustedes quieren formar. Pero ya les digo, cualitativamente no existe ninguna diferencia. El segundo punto es el tema tributario y aquí entramos al segundo aspecto que es el aspecto tributario. Muchos empresarios tienen la inquietud de preguntarse y cuál de los dentro de los distintos tipos de empresas cuál es el que paga menos tributos. O sea, soy una SAC, soy una SRL, soy una IRL, cuál paga menos tributos. Y aquí también hay que precisar algunos detalles. Primero que todo que en materia tributaria deben ustedes tener claro que en el Perú los tributos no se pagan por tipo de empresa. Es decir, no es que una IRL o que una SAC o que una SRL van a pagar sus tributos de acuerdo a cada una de ellas. No. Los tributos, todas las empresas están sujetos a los tributos en el Perú. Sea SAC, sea SRL, sea EIRL, todas están sujetas a los mismos tributos. Y los tributos que se pagan en el Perú básicamente son dos para las empresas. El IGB, el Impuesto General de las Ventas, que es un impuesto indirecto, y el Impuesto a la Renta, que es un impuesto directo. El IGB, todos sabemos que es de 18%, ¿verdad? El IGB es un impuesto indirecto. ¿Por qué es un impuesto indirecto? Porque es un impuesto que no lo pagamos nosotros, sino lo trasladamos a quien nos compre un producto. Por ejemplo, si yo produzco estos lentes, y digamos que en mi estructura de costos, la producción y mi utilidad para estos lentes es de 100%, yo debo venderlo aplicando el Impuesto General de las Ventas en 118%. La persona que me los compra me paga 118%, yo me quedo con mis 100% y los 18% se los tengo que dar a la SUNAT. Eso es IGB, Impuesto General de las Ventas. Por eso dice que es un impuesto indirecto, porque yo traslado el costo. Ustedes cuando tengan un producto, un servicio, y hagan su estructura de costos, va a llegar un momento en que van a llegar. producir esto me cuesta tanto y mi utilidad va a ser tanto. A eso tienen que agregarle el Impuesto General de las Ventas. El Impuesto General de las Ventas se paga mensualmente, se liquida mensualmente. El otro impuesto es el Impuesto a la Renta. El Impuesto a la Renta es un impuesto de periodicidad anual, se calcula anualmente. Si bien es cierto, se hacen pagos a cuenta mensuales, el Impuesto a la Renta se calcula anualmente. El Impuesto a la Renta se paga en función, no a si soy SAC, a si soy SRL o si soy IRL, no. El Impuesto a la Renta se paga en función a lo que yo genere. Si genero mucho, pagaré mucho impuesto a renta. Si genero poco, pagaré poco impuesto a la renta. Si no genero nada, no pagaré nada de impuesto a la renta. Entonces, el Impuesto a la renta genera la renta que se vaya generando en la actividad que vayamos desarrollando. La forma como se paga este impuesto a la renta está en función al régimen tributario que se haya adoptado. Cuando ustedes constituyan su empresa y la parte final del proceso de constitución de empresas concluye con el trámite del registro único del contribuyente, con el trámite del RUC para su empresa. Se tiene que tramitar el RUC de su empresa. Al momento de tramitar el RUC de su empresa ustedes tienen que elegir por alguno de los tres regímenes tributarios que existen para las personas jurídicas. tendrán que elegir entre el régimen especial del impuesto a la renta, tendrán que elegir entre el régimen general Repito, tendrán que elegir entre el régimen especial del impuesto a la renta, entre el régimen general del impuesto a la renta o entre el régimen MIPE tributario. Podrán elegir cualquiera de estos tres regímenes tributarios. Vamos a ver las características de cada uno de estos regímenes tributarios. El régimen especial del impuesto a la renta. Ojo que el régimen especial del impuesto a la renta es un régimen tributario. No se vayan a confundir con el régimen especial laboral que hemos visto, que nada tiene que ver con lo que estamos empezando a hablar ahora. Ahora lo que vamos a hablar es del régimen especial tributario. Características de este régimen especial tributario. Podrán acceder al régimen especial tributario aquellas empresas cuyos volúmenes de venta en un año no excedan de 525.000 soles. O sea, si mis volúmenes de venta en un año no van a superar los 525.000 soles, puedo estar en este régimen especial. Segunda característica. El impuesto a la renta en el régimen especial se paga en razón del 1.5% de todas mis ventas. Es decir, si yo en un mes vendí 100, el 1.5% tengo que pagar lo de impuesto a la renta. Todos los meses tengo que pagar el 1.5% de todas mis ventas, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Tengo que pagar el 1.5% de todas mis ventas. La característica principal de este pago a cuenta que se hace en el régimen especial es que este pago a cuenta tiene efecto cancelatorio. ¿Esto qué significa? Esto significa que a final de año yo ya no tengo que pagar nada más. Pago mis 1.5% mensuales todos los meses y ya no tengo que pagar más nada. Ni siquiera tengo la obligación de hacer declaración anual de impuestos. Solamente pago mis 1.5% y punto. Estos 1.5% que hemos venido comentando tienen efecto cancelatorio. Pero también deben tomar en cuenta lo siguiente. En el régimen especial tributario no es posible deducir gastos. O sea, todos los gastos o compras que yo haya hecho para mi empresa durante este periodo de tiempo no los puedo deducir como gastos. No puedo hacer ninguna deducción de gastos. En el régimen especial se llevan dos libros contables que son el registro de compras y el registro de ventas. Nada más. Registro de compras y registro de ventas. Hay ciertas restricciones por actividad en el régimen especial. Hay actividades que definitivamente no pueden estar en el régimen especial. ¿Quiénes no pueden estar en el régimen especial? No pueden estar las empresas de construcción, las empresas de publicidad y marketing, las empresas de consultoría empresarial, de consultoría y gestión empresarial, las agencias de aduana. Son actividades que no pueden estar en el régimen especial. Estas son restricciones al acceso al régimen especial. Muchas empresas optan por estar en el régimen especial porque es bastante más fácil de manejar. Solamente pago mis 1.5%. Si tengo un negocio que no tengo muchas compras, pues no me interesa deducir gastos. Entonces pago mis 1.5% todos los meses y estoy tranquilo. Es más, a final de año no tengo que presentar declaración anual de impuestos. El otro régimen es el régimen general del impuesto a la renta. El régimen general del impuesto a la renta es un régimen, como su propio nombre lo dice, es un régimen general porque acceden todas las empresas. Todos los que quieran pueden ir ahí. Ahí hay ninguna restricción. En el régimen general, el impuesto a la renta se paga en razón de 1.5% también de todas mis ventas mensuales, de enero a diciembre. 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, hasta diciembre. Pero a final de año, en este régimen, yo sí voy a poder deducir todos mis gastos y todos los pagos a cuentas que hice de impuesto a la renta. Y sobre lo que queda, sí tengo que aplicar la tasa del impuesto a la renta que es del 29.5%. La tasa del impuesto a la renta en el régimen general es del 29.5%. Muchos dirán, ah, pero qué fuerte, 29.5%. Y mejor es el especial, que solamente pago 1.5%. Pero depende, ¿no? Depende del negocio. Porque si mi negocio es un negocio en el cual yo voy a comprar mucho para mi empresa, voy a hacer muchas compras para mi empresa, de repente me convendría más estar en el régimen general, porque al final de año, en el régimen general, yo voy a poder deducir todos mis gastos y de repente ese 29.5% va a caer sobre una base muy chiquita. Contrariamente a lo que ocurriría en el régimen especial, que no puedo deducir nada. Eso depende mucho del giro del negocio. Y el otro régimen tributario es el régimen MIPE tributario. Este régimen MIPE tributario es un régimen vigente desde enero del año 2017, creado por el actual gobierno, y que tiene las siguientes características. Al régimen MIPE tributario pueden acceder aquellas empresas cuyos volúmenes de venta no superen las 300 UITs. 300 UITs, pues serán algo de 1.300.000 soles aproximadamente. 300 UITs. No hay restricción en cuanto a la actividad. Cualquier actividad puede acceder al régimen MIPE tributario. En el régimen MIPE tributario, el pago del impuesto a la renta se efectúa en razón del 1% de todas mis ventas. De enero a diciembre pago pagos a cuentas del 1%. 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. Y en el régimen MIPE tributario, sí me permite hacer deducciones de gastos. Puedo deducir todo lo que quiera de gastos. Y hay un detalle importante en el régimen MIPE tributario, que es el siguiente. Si mis utilidades en un año, o sea, luego de haber deducido todos mis gastos, de haber hecho todos mis pagos, me queda una utilidad de 65.000 soles, por ejemplo, o 15 UITs, esa utilidad va a estar grabada por una tasa del 10%. No la del 29.5% de la del régimen general, sino del 10%, siempre y cuando mis utilidades no superen esos 65.000 soles. Si superan, sobre la diferencia, se va a tener que aplicar la tasa del 29.5%. Es un régimen también bastante interesante, ¿no? Entonces, estos son los tres regímenes tributarios que existen en el país actualmente. En materia, el tercer aspecto es el acceso al financiamiento. Muchos empresarios también creen que cuando van a iniciar un negocio, quieren elegir una empresa y dicen, quiero ser una SAC, quiero ser una SRL, o quiero ser tal porque esta empresa me va a dar mejor imagen en el mercado y voy a poder acceder a un crédito. Tal empresa me da mejor imagen, voy a ser mejor visto. Esa idea es una idea totalmente anacrónica, vetusta, decimonónica, trasnochada, por ese caso. Eso de pensar de que porque soy SAC voy a ser mejor visto, por ser SRL voy a ser mejor visto, esa es una idea totalmente anacrónica. En el Perú, las empresas no son bien vistas o son mal vistas porque eres SAC o porque eres SRL o porque eres SIRL, no. En el Perú, las empresas son bien vistas, primero, por la calidad de productos o servicios que ofrecen y por la trayectoria financiera que pueda tener en el mercado. Si una empresa va a ir a pedir un crédito, el banco no se va a poner a evaluar si tú eres SAC, si tú eres SRL, si tú eres SIRL. Eso no se va a poner a evaluar el banco. Eso no lo va a evaluar el banco. El banco lo que va a evaluar es lo más importante que ustedes deben entender como empresarios que van a ser o que lo son. Y lo más importante que todo empresario debe tener clarísimo es que cuando ustedes vayan a pedir un crédito deben demostrar que tienen flujo de caja. Si no hay flujo de caja, no les van a dar el crédito. Y flujo de caja, ¿qué cosa es? Un flujo de caja no es otra cosa que el conjunto de ingresos y el conjunto de egresos que una empresa tiene en un periodo de tiempo determinado. La diferencia entre mis ingresos y mis egresos va a permitir al banco verificar si tengo o no tengo capacidad de pago. Yo tengo que ir al banco y decirle, oye, banco, mira, ¿sabes qué? Quiero que me prestes 100 mil. Pero fíjate, acá te demuestro que mis ingresos provienen de esto, de esto, de esto y de esto. Y mis gastos son estos, estos, estos. Fíjate, banco, la diferencia entre mis ingresos y egresos que te demuestro en este flujo de caja sustentado me permite pagarte. El banco, eso es lo que mejor o más evalúa el banco. El flujo de caja. Si no hay flujo de caja, no les van a dar crédito. Se los aseguro. Si no hay flujo de caja, no hay crédito. Y olvídense de que crean que una SAC va a tener mejor oportunidad de obtener un crédito que una SRL o que una IR. No. Si soy una SAC que no tengo flujo de caja, no me van a dar el crédito. Si soy una IRL que tengo flujo de caja, me lo van a dar a mí. Así es como deben ustedes tener claro este tema. Concluyendo lo que acabamos de ver, no existen diferencias cualitativas entre los distintos tipos de empresas. Una SAC, una SRL, una IRL, todas son iguales. Tributariamente, los tributos en el Perú no se pagan en función a si soy SAC, a si soy ARL o si soy SRL. Se pagan en función a la renta que genere y la forma como pague mis tributos estarán en función al régimen tributario que he elegido. Ya sea que esté en el régimen general, en el régimen especial o en el régimen MIPE tributario. Y la tercera conclusión es que si quieren obtener un crédito tienen que demostrar que tienen flujo de caja. Si no, no hay flujo. Vamos a ver rápidamente un tema que es el tema de la conformación de las empresas. Ustedes, si van a formar una empresa y en algún momento decidirán si lo van a hacer como SAC, como SRL, como IRL, como lo que fuere, van a tener que seguir un procedimiento para la constitución de la empresa. Y el procedimiento que tienen que ejecutar para el desarrollo de su empresa es el siguiente. primero hay que verificar de que el nombre de su empresa no está siendo utilizado por otra empresa en el mercado. Porque no pueden existir dos empresas con el mismo nombre ni siquiera similar. Entonces, lo que hacemos es hacer una reserva de nombre a nivel de registros públicos. Vamos a registros públicos y pedimos que nos reserven el nombre que queramos. Una vez que tenemos el nombre reservado, procedemos a elaborar los estatutos de la empresa. Los estatutos de la empresa no son otra cosa que el conjunto de reglas que va a regir la vida de la empresa. En los estatutos se va a consignar el nombre de la empresa, el nombre del dueño o los dueños de la empresa, el capital que están aportando a la empresa, la descripción de las actividades a las que se van a dedicar, el nombramiento de los gerentes, representantes o apoderados. Esa información va de los estatutos. Esos estatutos luego son enviados a un notario para que el notario dé fe de que todo lo que está en los estatutos está conforme con lo que ustedes querían y luego pasa esa información a registros públicos para su inscripción. Se inscribe la empresa en registros públicos y ya la empresa está constituida. Ya pueden tramitar su RUC, ya pueden empezar a trabajar. Ya pueden empezar a trabajar. Entonces, este proceso de constitución de empresas tiene una duración de 7 a 8 días útiles. Nosotros en constituyotuempresa.com brindamos este servicio de constitución de empresas. Nosotros nos encargamos de hacer todo el proceso. Nos encargamos de hacer la reserva de nombres sin que ustedes tengan que ir a registros públicos. Nos encargamos de elaborar los estatutos sin que tengan ustedes que contratar a un notario. Nos encargamos de coordinar la firma de la escritura pública sin que tengan ustedes que contratar a un notario ni un abogado. Nos encargamos de hacer los trámites de inscripción en registros públicos sin que tengan que ir a registros públicos. Tramitamos el RUC y la clave SOL sin que tengan que ir ustedes a la SUNAT. Al final, les vamos a entregar el paquete completo para que puedan ustedes iniciar su trámite. Debemos tener uno de los costos más baratos en materia de constitución de empresas. Toda la información está en las hojas que se les ha repartido. El trámite lo pueden ustedes tomar directamente en la oficina. Tenemos una oficina que está en Miraflores. Estamos en calle 2 de mayo 475 Miraflores. Ahí atendemos de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, los sábados de 9 a 1. No requieren cita previa para iniciar los trámites. Si requieren asesoría sobre algún tema en específico o sobre la empresa que quieren formar, pueden acercarse directamente. Las asesorías son totalmente gratuitas. Y si ya deciden iniciar el trámite, también tienen la opción de hacerlo a través de nuestra página web por si acaso. Hay un concepto muy importante que ustedes deben tener en cuenta cuando van a constituir la empresa. Es el concepto del capital. Para conformar una empresa, ustedes tienen que aportar un capital a la empresa. No existe monto mínimo ni existe monto máximo para la conformación del capital. Ustedes deciden cuánto es lo que van a aportar. Ustedes deciden cuánto es lo que van a aportar. El capital social es el aporte que hacen los socios. Si el aporte es en efectivo, dinero en efectivo, si el aporte es en efectivo y el aporte no va a superar los 12.400 soles, no requiere hacerse depósito bancario. Es suficiente con una declaración jurada. Pero si va a superar los 12.400 soles, sí va a ser necesario hacer un depósito bancario. La otra forma de hacer el aporte de capital es en bienes. Es decir, no voy a aportar dinero en efectivo. Por ejemplo, si no voy a aportar, pues qué sé yo, una computadora, una filmadora, una cámara fotográfica, una computadora, lo único que necesitamos ahí es la relación de los bienes, indicando marca, modelo, número de serie y el valor que ustedes le dan a esos bienes. Puede ser el aporte en efectivo, puede ser el aporte en bienes, ustedes deciden el monto de capital. ¿Para qué sirve el capital? Pues el capital es de alguna manera la forma como yo me presento al mercado porque dependiendo de lo que yo tenga como capital va a ser la forma como voy a responder. Tengan en cuenta ustedes que las empresas responden en el mercado de acuerdo al capital que tengan. Si tengo una empresa que tiene un capital de mil soles, quiere decir que su responsabilidad llega hasta los mil soles de la empresa. Si la empresa tiene un capital de 50 mil, responderá por 50 mil. O sea, son distintas formas de presentarse en el mercado. Otro punto importante a tomar en cuenta es el tema del objeto social. El objeto social no es otra cosa que la descripción de las actividades a las cuales ustedes se van a dedicar. Dentro de los estatutos de su empresa, ustedes tienen que hacer una descripción de las actividades a las que se van a dedicar. Y ahí ustedes tienen total libertad. Pueden poner todo lo que quieran. Lo que no pueden hacer es hacer descripciones genéricas de sus actividades. Por ejemplo, no pueden decir mi empresa se va a dedicar a la compra y venta de todo tipo de bienes. Eso sí está prohibido. O mi empresa se va a dedicar a la prestación de todo tipo de servicios. O utilizar esas frases que hemos creado que no sabemos qué significan. Mi empresa se va a dedicar a servicios generales. ¿Qué será servicios generales? Servicios generales para un constructor es una cosa. Servicios generales para un informático es otra cosa. Servicios generales para un administrador es otra cosa. Son conceptos distintos. Por eso es que es un concepto genérico. Lo pueden utilizar de repente en el nombre de la empresa pero no como descripción de sus actividades. el objeto social es un concepto que puede cambiarse en el tiempo. De repente empezaron con el negocio restaurante y ahora ya no quieren dedicarse al negocio restaurante. Quieren cambiar el objeto porque me quiero dedicar de repente al jardín de infancia. Lo pueden hacer. Todo es modificable. Todo lo que está en los estatutos es modificable. Vamos a empezar a ver vamos a empezar con la empresa individual de responsabilidad limitada la EIRL. Vamos a empezar a ver las características de la empresa individual de responsabilidad limitada. Lo único que les voy a pedir para efectos de poder avanzar es que voy a avanzar con la charla y al final le hacemos las consultas para que también podamos ordenarnos un poquito. la empresa individual de responsabilidad limitada la EIRL la EIRL es un tipo de empresa que como su propio nombre lo dice está conformado por una sola persona. Este esquema empresarial está diseñado para que una sola persona sea la dueña del negocio. En este esquema empresarial no hay forma de que dos o más personas trabajen en sociedad. Es una sola persona la que aporta todo el capital la que es la dueña del negocio. Verán ustedes en la diapositiva que tienen enfrente de que si bien es cierto yo les estoy diciendo que se trata de una empresa que tiene o está conformada por una sola persona ustedes ven en la diapositiva que hay dos órganos uno que se llama el titular y otro que se llama el gerente. Pues sí la estructura de organización interna de toda empresa individual de responsabilidad limitada siempre va a estar conformada por dos órganos. Uno se llama el titular que es el dueño del negocio la máxima autoridad y el otro órgano se llama la gerencia. La gerencia es un órgano que se encarga de la administración del negocio se va a encargar de administrar el negocio. Lo que suele ocurrir en la vida real es que el titular es una persona y el gerente es la misma persona titular y gerente al mismo tiempo pero nada impide para que el titular sea una persona y nombre como gerente general o gerente a otra persona eso también es totalmente válido. El hecho de que el titular haya nombrado como gerente a otra persona no quiere decir que el gerente es un socio del titular no, es simplemente un trabajador de la empresa y estará ahí hasta que el titular decida mantenerlo en ese cargo. Característica principal de este tipo de empresa es que el dueño del negocio tiene una o asume una responsabilidad limitada esto que significa que en caso de deudas de la empresa los acreedores solamente van a poder afectar el patrimonio de la empresa y no el patrimonio personal del dueño del negocio. En términos estadísticos debo decirles que la tercera parte de las empresas que se constituyen en el país lo hacen como empresa individual de responsabilidad limitada como EIRL quienes deberían formar una EIRL aquellas personas que no necesitan tener socios no me interesa tener socios no necesito de un socio yo tengo el capital conozco el negocio no necesito de socios tienen la alternativa de la EIRL no tiene límites en cuanto a volúmenes de venta pueden vender todo lo que quieran no tiene límites en cuanto a la contratación de trabajadores pueden contratar a los trabajadores que quieran por eso es que si no necesitan tener socios la alternativa que tienen es la de la EIRL empresa individual de responsabilidad limitada la SAC es el tipo societario más utilizado por los empresarios en el país un primer punto a aclarar es que muchos empresarios creen que la sociedad anónima cerrada es cerrada porque una vez constituida ya no pueden ingresar más socios a la empresa y esa es una idea equivocada la SAC es una sociedad anónima cerrada que puede tener como mínimo dos socios y puede llegar a tener como máximo veinte socios o sea perfectamente dos personas podrían formar una SAC y en el camino podrían incorporarse hasta dieciocho personas más la sociedad anónima es cerrada porque no puede llegar a tener más de veinte socios también es una sociedad de responsabilidad limitada esto es quien va a responder por las deudas en una SAC es el patrimonio de la empresa no es el patrimonio personal de los socios de la empresa es una responsabilidad limitada la estructura de organización interna de una sociedad anónima cerrada siempre va a estar conformada por tres órganos la junta general de accionistas el directorio y la gerencia general imaginémonos que todos nosotros los que estamos en este auditorio vamos a formar una SAC y todos hemos decidido aportar capital a la empresa como todos hemos aportado capital a la empresa cada uno de ustedes va a recibir a cambio una determinada cantidad de acciones y todos somos los dueños de la empresa todos nosotros conformaríamos la junta general de accionistas la junta general de accionistas está conformada por todos los socios que aportaron capital a la empresa podrían ser dos podrían ser veinte pero todos los que aportaron capital a la empresa son los que conforman la junta general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad anónima es el órgano supremo de la sociedad anónima las principales decisiones se toman a nivel de junta general de accionistas ojo las decisiones en junta general de accionistas no se toman por número de personas se toman en función y esto tenganlo muy en cuenta a lo que cada socio representa en el capital no se toma por número de personas sino en función a lo que cada socio representa en el capital ejemplo imaginémonos que todos nosotros somos socios de una sociedad anónima entre todos ustedes que son bastantes tres cinco siete diez doce catorce diez ocho diez catorce catorce el 49% del capital y yo solo he aportado el 51% del capital ustedes representan entre todos ustedes que son más de 50 personas en la junta el 49% del capital pero yo solo en la junta represento el 51% imaginémonos que vamos a someter a votación la permanencia o no del gerente general y todos ustedes los casi 50 personas levantan la mano y me dicen el gerente general se queda y yo levanto mi mano y digo el gerente general se va el gerente general se va porque mi voto vale más que todos ustedes juntos porque las decisiones se toman así en junta general de accionistas no se toman por número de personas sino que se toman en función a lo que cada socio representa en el capital de la empresa ahora para enlazar el tema creen ustedes creen ustedes que siento tan siendo tantas personas como las que estamos acá todos los días nosotros que somos la junta general de accionistas podríamos juntarnos todos los días para manejar la empresa para administrarla complicado en aquellos casos donde hay muchos accionistas muchos socios se justifica que los que la junta general de accionistas le delegue en un órgano más pequeño pero especializado la administración del negocio ese órgano más pequeño que se va a encargar de la administración de la sociedad anónima se llama directorio entonces todos los 50 que estamos acá decimos ¿saben qué? somos demasiados para manejar la empresa entonces vamos a nombrar a las cuatro señoras sillas que están sentadas acá que van a ser las directoras de la empresa y ellas se van a encargar del manejo de la empresa puede suceder que estas personas sean socias de la empresa como podría ocurrir que también no lo sean pero en ellos hemos delegado la administración de la empresa ellos se encargarán de presentarnos su plan de trabajo ellos se encargarán de darnos cuentas ellos nos dirán si hay utilidades o no hay utilidades así se maneja una empresa cuando hay directorio pero el directorio insisto se justifica cuando se trata de empresas donde hay muchos accionistas pero cuando tenemos una empresa que está conformada por dos, tres, cuatro personas no tiene sentido tener un directorio por eso es que en las sociedades anónimas cerradas es posible prescindir del directorio es decir si en la sociedad anónima cerrada los socios no quieren tener directorio pueden prescindir del directorio eso es posible en la SAC y luego viene la gerencia general la gerencia general es un órgano de administración también que cuando hay directorio se encarga de ejecutar las decisiones del directorio o de la junta general de accionistas y cuando no hay directorio se encarga de administrar la empresa cuando no hay directorio la gerencia general se encarga de la administración de la empresa una pregunta no para que me haga cada uno una pregunta a todos simplemente para efectos de tener una idea y ver las proporciones solamente levanten la mano los que quienes los que están sentados acá tienen la idea de en algún momento de formar una EIRL levanten la mano nada más y quienes de los que están sentados acá tienen la idea de formar una SAC y de los que van a formar una SAC ustedes saben que la SAC es sociedad anónima cerrada ¿verdad? es la moda ¿no? todos quieren tener su sociedad anónima cerrada todos quieren tener su SAC ¿ustedes saben por qué las sociedades anónimas son anónimas? imaginémonos que todos nosotros vamos a formar una SAC todos hacemos nuestra minuta nuestros estatutos y ahí vamos a poner los datos de cada uno de nosotros ¿verdad? van a aparecer los datos de todos nosotros o no la escritura pública van a aparecer los datos de todos nosotros o no se va a inscribir en registros públicos van a aparecer los datos de los socios fundadores de todos nosotros ¿cierto o no? ¿dónde está lo anónimo y la sociedad anónima? ahora van a salir de acá sabiendo qué cosa es una sociedad anónima fíjense las sociedades anónimas son anónimas por lo siguiente lo van a entender a la segunda estoy seguro fíjense hay que interpretar dos normas para entender lo anónimo de las sociedades anónimas primera norma la ley general de sociedades síganme para que ustedes salgan hoy día sabiendo qué cosa qué de anónimo tienen las sociedades anónimas la ley general de sociedades establece una norma que casi textualmente dice lo siguiente se considera socio de una sociedad anónima aquella persona que aparece como tal registrada en el libro matrícula de acciones de la sociedad lo que nos está diciendo esta norma que es bastante sencilla ¿no? se considerará socio de una sociedad anónima aquella aquella persona que aparece registrada como tal en el libro matrícula de acciones de la sociedad ¿qué cosa es un libro matrícula de acciones? un libro matrícula de acciones es un libro que viene ya como un libro de actas que ya viene pre-impreso ustedes lo compran en cualquier librería lo llevan a una notaría y lo legalizan porque eso lo tendrían que hacer en todas las sociedades anónimas lo legalizan y registran dentro del libro matrícula de acciones registran dentro del libro matrícula de acciones los nombres de cada uno de nosotros Juan Pérez número de acciones fecha de ingreso ¿y por qué tenemos que hacer eso? porque la ley general nos está diciendo que para ser considerado accionista tenemos que estar registrados ¿dónde? yo les pregunto si alguno de ustedes alguien les dice a ver demuéstrame que eres socio de esa sociedad anónima ¿ustedes lo van a poder demostrar con el testimonio de constitución de la empresa? no ¿lo van a poder demostrar con la inscripción en registros públicos? no porque la ley lo que está diciendo es que se considera socio de una sociedad anónima ¿quién? aquí está registrado en el libro matrícula de acciones segunda norma reglamento de sociedades el reglamento de sociedades dice lo siguiente las transferencias de acciones son actos que no pueden inscribirse en registros públicos o sea todos nosotros somos socios de una sociedad anónima si yo quiero vender mis acciones a la señora cámara fotográfica ¿qué tengo que hacer? lo único que tengo que hacer es un contrato de transferencia de acciones una copia para ella una copia para mí y ese contrato ¿dónde queda inscrito? en el libro matrícula de acciones ¿lo puedo inscribir en registros públicos? no porque tengo una norma expresa que me dice que no puedo inscribir en registros públicos ¿han entendido lo anónimo de las sociedades anónimas? ¿les ha quedado clarísimo? no por eso les decía que recién lo van a entender ahorita que les voy a poner el ejemplo ya terminé la parte teórica ahora les comento la parte práctica todo lo que les he dicho en una práctica imagínense que vamos a constituir todos una sociedad anónima hicimos aporte de capital todos estamos en la minuta sí todos estamos en la escritura pública sí todos nos inscribimos en registros públicos sí todos somos los socios de la sociedad anónima fuimos a la notaría legalizamos nuestro libro matrícula de acciones todos nos registramos en el libro matrícula de acciones somos socios de la sociedad anónima contésteme ya imagínense que mañana nos volvemos a reunir acá todos los que estamos acá y por esa puerta irrumpen jefferson farfán y claudio pizarro y se sientan acá me quitan el micro y les dicen a cada uno de ustedes saben que me interesa muchísimo comprarles a cada uno de ustedes sus acciones en esta empresa ¿qué tendrían que hacer todos ustedes con jefferson y claudio pizarro? descontemos que la oferta ha sido demasiado tentadora ¿qué tendrían que hacer? un contrato de transferencia de acciones a favor de claudio y de jefferson y eso queda inscrito ¿a dónde? ¿quiénes son mañana los nuevos dueños de la empresa? claudio y jefferson pasan 30 años y claudio pizarro y jefferson farfán deciden transferirle sus acciones a milet figueroa y a yajaira ¿qué tendría que hacer claudio pizarro y jefferson farfán para transferirle sus acciones a milet y a yajaira? ¿contrato de transferencia de acciones y eso queda registrado ¿a dónde? en el libro matrícula han pasado 30 años estamos en el año 2049 imagínense que en el año 2049 alguno de nosotros tiene la suerte de seguir vivo alguno de ustedes porque yo definitivamente lo dudo y se acuerda pues se acuerda de aquella empresa que formaron en promperú hace 30 años ¿qué será esa empresa? ese día aprendí por qué las sociedades anónimas eran anónimas voy a registros públicos y saco la partida registral de la empresa ¿quiénes van a aparecer como socios? todos nosotros vamos a va a aparecer jefferson y claudio va a aparecer milet y ajaira por eso es que las sociedades anónimas son anónimas porque la única forma de tener la certeza de quiénes son realmente los accionistas es teniendo acceso ¿a dónde? al libro matrícula de acciones y seguro que por la cabeza de alguno de ustedes estará para decir ¿qué pasa si se pierde ese libro? compro otro pues y se acabó compro otro y se acabó compro otro y se acabó estas son las sociedades anónimas por eso es que son muy muy utilizadas actualmente cuando ustedes quieran comprar acciones de una sociedad que ya está constituida pidan el libro matrícula de acciones no se dejen llevar solamente por lo que esté en registros públicos porque pueden haber pasado 30 años y ya no son los socios los mismos para terminar la sociedad para terminar están las sociedades de responsabilidad limitada un tipo de empresa que actualmente se utiliza bastante poco pero que también es válida se constituye con dos personas puede llegar a tener como máximo 20 socios es una sociedad de responsabilidad limitada la diferencia fundamental entre una sociedad anónima y una SRL es la siguiente en una S.A. ya hemos visto cómo es si un socio quiere venderle su parte a otra persona ¿qué cosa hace? ¿el contrato y queda registrado eso a dónde? ¿cuánto puedo demorar eso? horas horas en cambio en una S.A.R.L. si un socio quiere vender su parte a otra persona hay que hacer toda una modificación del estatuto una nueva minuta una nueva escritura pública y hay que inscribirlo esto sí en el registro público aquí sí hay diferencias ¿ok? la pregunta es ¿qué pasa en el caso de que haya un juicio y la empresa sea obligada por la SUNAT o por algún acreedor a pagar una deuda? si se trata de una deuda común y corriente la SUNAT obligará a la empresa a pagar la deuda con el patrimonio de la empresa pero si se trata de defraudación tributaria defraudación tributaria no es deuda tributaria o sea yo puedo ser el gerente de una empresa a la cual yo le digo todos los meses ¿sabes qué SUNAT? este mes te debía haber pagado 100 pero te estoy pagando cero y así sucesivamente y voy generando una deuda tributaria eso la SUNAT me lo va a cobrar o interés de moral lo va a cobrar a la empresa pero si yo soy un gerente de la empresa y lo que le digo a la SUNAT es SUNAT no te tengo que pagar nada mentira no te tengo que pagar nada le engaño a la SUNAT o empiezo a comprar facturas para reducir impuestos facturas falsas si son detectadas falsas la SUNAT no solamente se va a ir contra el gerente general sino que lo va a meter a la cárcel porque eso es defraudación tributaria pero la pregunta era ¿qué pasa? ¿quiénes responden? ¿el gerente? por deuda el patrimonio de la empresa por deudas comunes y corrientes el patrimonio de la empresa es lo que le acabo de mencionar ¿y los socios? los socios no porque son empresas de responsabilidad limitada ¿y si es también pues? ¿cuál? claro ¿alguna otra pregunta? buenas tardes en el tema del objeto social cuando se constituye una empresa por ejemplo si yo quiero dedicarme a la exportación o importación ¿puedo poner o sea solo un objeto social o los que no los que estime conveniente puede poner exportación e importación pero de ¿qué? exportación e importación por ejemplo qué sé yo joyería bisutería hay que especificar exactamente el producto gracias ¿alguna otra consulta? muy bien como ya no veo ninguna otra consulta les agradezco muchísimo su atención ha sido un placer para mí estar con ustedes gracias aplausos gracias gracias